bueno buenos días gente de este canal hoy les voy a mostrar un lote un lote muy bonito un lote que su topografía es plana tiene 10.000 es una hectárea de una hectárea tiene sus papeles al día independientes todo todo full y queda dentro de una como dentro de un condominio dentro de un condominio campestre con su portada con todo seguro es muy seguro es muy tranquilo y pues a la luz de este hermoso espacio acá y la digamos que la comunidad que recibe aquí en él en el sector es muy muy chévere qué es lo que más se ve dentro de este predio ya les muestro es bastante palos de guayabas todo este predio como les decía aquí se comporta plano esto toda esta zona del predio pues es bastante plana y les estoy mostrando aquí esta parte que va aquí hasta esta cerca que se ve acá si está cerca esta no de ésta sigue el lote para allá esto es una división interna y colinda ahí con la vía con la carretera que se ve esa es la carretera interna de del predio bueno Bueno, caminar por este lote es muy tranquilo, esto es plano, a la topografía de San Francisco esto es un lote plano y tiene pues esta belleza de árboles de guayaba que ayudan a refrescar el predio en esos días fuertes de sol, vamos. Música Música Bueno pues como pueden ver, mucho de esto para caminar aquí, muy tranquilo, unos guayabos muy bonitos, y nada, este sitio es muy tranquilo, esta zona, aquí este espacio, aquí para llegar, esto está a 5 kilómetros del casco urbano, pero todo está pavimentado para llegar acá, la seguridad, todo aquí esto es una maravilla, esto es un super lote, me gusta mucho, este lote es muy chévere, es apenas de 10.000 metros, tiene vegetación muy chévere, es muy agradable, esto es muy agradable, esto es grandecito, bien grande, mire aquí también tiene una buena vista, si, es muy bacano este lote, Música 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 Este lote digamos que es una excelente oportunidad de inversión, es un lote muy seguro, es un lote muy seguro, muy plano, es que es muy plano para la topografía de San Francisco, para construir una maravilla, tiene todos los permisos, no tiene los permisos, pero aquí se solicita todo, o sea, tiene la viabilidad de construir de todo, si, esto es una maravilla, se puede construir el 20% del predio, que sería alrededor de 2.000 metros, en obras civiles, casa, piscina, barbecue, establos, lo que ustedes quieran, es una maravilla de lote, entonces, pues vengan a conocer, anímense, es una propiedad que queda a tan solo una hora de Bogotá, desde el predio, desde el predio una hora de Bogotá, y tierra ya, pues, de clima templado, ¿no?, y estamos más o menos a 1.000, en este lote estamos más o menos a 1.600 metros de altura, entonces, pues no dejen pasar esta oportunidad, una excelente oportunidad para hacer ese proyecto campestre que tanto han querido y cerca de Bogotá, entonces, por acá los espero, hasta la próxima. Música